Esto es El Salvador Fan Club transmitiendo para el mundo Hola amigos de El Salvador Fan Club, les quiero compartir una información de última hora, un bombazo No viene Christian Pulisic con Estados Unidos, el jugador de 22 años del Chelsea de Inglaterra Campeón de Europa, campeón de Champions League, no ha viajado con la selección de la Barra Sí, las estrellas Para el partido contra El Salvador de este jueves en el estadio Cuscatlán La información proviene de periodistas como Steven Goff, quien labora en The Washington Post Y sigue muy de cerca al equipo estadounidense Y él plantea que es algo normal porque viene de un coronavirus Pulisic, de hecho estuvo en cuarentena y por eso se ha quedado en Nashville Rumbo al juego que tendrá el equipo de Greg Berhalter contra Canadá La información también ha sido confirmada por el periodista Grant Wall Quien también sigue muy de cerca al equipo de las Barras y las Estrellas Así que no estará Pulisic contra la Selecta en el Cuscatlán Seguramente tomará nota el cuerpo técnico de Hugo Pérez Para ver qué plantea el equipo estadounidense en la cancha ¿Qué tanta falta le hará Pulisic al equipo de Estados Unidos? Déjanos tu comentario y no se te olvide suscribirte a nuestro canal Donde te mantenemos informado de los deportes de El Salvador ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!